Hola, estamos jugando al Fortnite en una clasificatoria. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a quedar en plaza placentera y vamos a ganar la partida. Intentar más bien. Bueno, intentar más bien. Listo. No vamos a hablar más y jugar. Si es clasificatoria, la escopita más obvia que hay que usar es esta. Yo tengo arma. No. 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 Nada. Hola chico Ya total todo dormido muy bien ¿Está de botón aquí la botana? Bueno, está saliendo bien me parece O ya salió mal Hola, hola Maxi, vos vas a ir a dormir en el GSM ¿Está un día? No, acá Él me invitó un día ¿Vos querés venir a dormir? Sí, pues sí Hoy podemos hacer villanita y yo Si vos querés quedar Ahí organiza con el islam Creo que puedo Pero si no Si me levantan Total mañana tengo partido de fútbol Pero a las 2 de la tarde Chicos, chicos Hay que conseguir material O sea Desayunamos a las 10 Y a las 11 Porque a las 11 tengo que estar saliendo yo Bueno Ahí vemos con el islam Chicos, por favor Les quiero decir algo ¿Vamos a comer algo? ¡Ah, un fusil! ¡Un fusil! Chicos, chicos, chicos Eh, dan papitas Ven este video Los que ven Ahora nos juremos Vení, nos juremos Pero no hay Nacho o Doritos o papás ¡Júrate, vení! ¡Júrate, jurate! Te veo que se lo que te va a hacer Aquí Suscríbanse a nuestro canal Queremos 20 suscriptores Al menos Ahora voy a cerrar la puerta Voy a agacharme para No arruinar el video Ahí la prendí La avanza Ahí va a matar No me imagino ¿A dónde carajo es Zeus? Chicos, si se preguntan ¿En qué peligro estamos? ¿Qué carajo es eso? Debes demostrarle el valor de la humanidad a Zeus Y a los guardianes del Olimpo Tardes de que los cielos se oscurezcan Ay, al fin Destino digno de predecir Me encanta Las tragedias Pensa sobre ti Comencemos La petición se viva No, no, no Debes demostrarle el valor de la humanidad a Zeus Y a los guardianes del Olimpo Tardes de que los cielos se oscurezcan Ay Al fin Un destino digno de predecir Me encantan las tragedias Comencemos Chicos Y se preguntan ¿En qué puede volar? Qué gilazo Chicos Chicos Si yo le envié este video Eh Si Si se preguntan En qué play estamos jugando Es en la 5 Algún día podemos hacer un video Juegando a realidad virtual, ¿no? Tarea buena Pola no se puede Ah, cierto Que no me los controles ¿Qué carajo está haciendo? No sé Se está le poniendo las balas Yo no sé Casi nada de Fortnite Solo sé que la mítica es Y la mejor Qué bien Voy a buscar un poco el luz Que me salió ¿Qué carajo está? No sé ¡Mamá no! ¡Al video! ¿Qué es algo? Si la madre viene a abrir ¿Puedes cerrar la puerta? Lento, lento, lento y contento Chicos, por cierto, si se apaga la tablet, que estamos grabando con la tablet, es porque se apagó de la nada. Pero seguro se corta la grabación y vamos a hacer como una segunda parte. Y suscríbanse, por favor. ¡Pum! ¡Para, para, para! ¡No lo maten! 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 ¿Por? Él quería hacer baile. No lo tenés que matar. Bueno. Hay que hacerles baile, ¿entendés? Sí. ¡Bailes! Hay que hacerle... ¡Chuit, chuit! No, este ahí lo hacemos grabar. ¡No, el de abrazos! ¡Qué hermosa! Este, mira. Este. O el de abrazo también estaría bueno. No, no queda bien el de abrazo. ¡Gente! ¡Hay un escuadrón! ¡No más que un escuadrón! ¡Hay diez personas que me quieren matar! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Qué gilazo que sos! ¡Me morí! ¡No! ¡Mentira! ¡Ven! ¡Veníamos al punto rosa ya! ¡Veníamos al punto rosa ya! ¡Veníamos al punto rosa ya! ¡Venías un rey que en eso! ¡Bueno, sí! ¡Ahora sí! ¡Venco hubiera! ¡Pum! 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 ¡Ahora sí! ¡A pelear! ¡Mantético! ¿Era malo? Para el auto lo conozco yo. Lo conozco yo, no te subas, no te subas. No te subas. Ahora sí. Apenas comienzo ya yo. Hay que respetar las reglas e ir por las calles. No, anda por el pasto. ¡Ahí! Estamos respetando las reglas. Mal. Estamos respetando mucho las reglas. Así son las reglas. Cuiste, cuiste. Te vas a gastar toda la nafta. No me interesa. Bueno, ahora sí. ¡Ah! Sí, qué bueno, eh. No, 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 no. ¡Mmm! 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 ¡Qué gilazo! Con una pistolita. Era re malo. Era como su... ¡Tale! ¡Para, pero no! ¡No, no, no! ¡Pense! ¡Eso es mío, eso es mío, eso es mío! ¡Pate! ¡Esto se le agarró las balas, tío! ¡Ay, mamá, me estoy rompiendo la película! ¿Chicos, quieren musiquita? Yo... Sí. Cuidado, yo lo mato. ¿Pongo música? ¡Ah! ¡Ah, me mata! ¡Ah, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Quierta acá, quierta acá! ¡Un baile! ¡No, no, no, no! ¡Un baile, un baile! ¡No lo mato! ¡Hacé un baile! ¡Hacé un baile antes muera! ¡Tíralo, tíralo por ahí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, Tade! ¡Listo! ¡Hasta de mientras vos haces un baile! ¿Lo mato? ¡No! ¡Hacelo! ¡Vaire! Acá se acaba, Moris. ¡Azú! ¡Saya! ¡Nos quedemos acá! ¡Quedate acá! ¡Quedate acá! ¡Que se maten entre ellos! Sí, entre todos, se van a matar. ¡Y van a ganar ustedes! ¡Uh! ¡14 personas quedan! Sí, tampoco es mucho, tampoco es poco. ¡No, Maxi! ¡Quedan 12! ¡Ah! ¡Quedan 12, quedan 12! ¡Que bien! ¡Nos quedemos acá! ¡Van a morir todos! ¡No te acerques a mi para que yo gano oro para tu cuenta! ¡Ándate! Y además podemos hacer eso para contratar a gente. ¡Chicos! ¡Miren ya las armas que hay ahí! ¡Y son malas todas! Ven y investiguemos. Tengo para que bajara. Yo voy a investigar. Se viene la zona. Vámonos. Hay que no padecer nada. ¡Va el agua! Uy, odio eso de que cuando caes en algo muy alto te... ¡Hay alguien! Se lo mataron. ¡Métete esto que te van! ¡El todo subió de nivel! ¿Nargo? Sí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde murió? Acá. ¿Qué tenía? ¡Usted tiene botiquín! ¿Qué tenía? ¡Esta arma es negativa! ¡Esta arma también! ¡No! ¡Esta no la da, te va a costar! ¡Esta es buena también! ¡No! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Sí, esa! ¡Es buena! ¡Para que me cura! ¡Uh! ¡Sí, curete y tomate esto! ¡Vamos a copiar! ¡Examen! ¡Me hijo! ¡Yo me llevo mucho con ti! ¡Vamos a copiar! ¡Vamos a copiar! ¡Tómatelo! ¡El examen! ¡De geometría! ¡Nos vamos a copiar! ¡Nos vamos a copiar! ¡Nos vamos a copiar! ¡Nos vamos a copiar! ¡De geometría! ¡De geometría! ¡Oh! Pero si vos te... Si a vos te... Si te dejan en poca vida, vos tenés que estar conmigo, eh. ¡Vamos a ganar la partida para mí! ¡Ten cuidado que acá hay gente! ¡Es un wonky! ¡Es un monky! ¡Es un monky! ¡Es un monky! ¡Ve a esta monta! ¡No viene! ¡Nos viene! ¡Nos viene! ¡Nos viene nadie! ¡No viene nadie! ¡Me parece! ¡Sí! ¡Nos viene nadie! ¡S US We got on! ¡Os vamos a copiar! ¡No sensoren! ¡Dijo Kem yometría! ¡Nos vamos a copiar! ¡Dijo Kem yometría! ¡Si va! ¡Son malica! ¡Son cabrones! ¡No! ¡No dispáre! ¡No. ¡No! ¡Solite! ¡Para! ¡Carlos, acá! ¡No! ¡No! ya le voy aca otra vez ven y dale para tíratenos al cabrón bien esta cabrón a ver si hacemos una pausa vamos a ver muchas ratitas que hay ahí que hay ahí mate en esa bolsa callete el turrón esta tapando todo mate se puede venir un enchilado vamos a costear vamos vamos se me criñan tarte lo tenis que irte y tapas toda la maldita cámara jugamos así tranquilo no hace falta grabar videos si ganamos 3 partidas así seguían vamos a jugar a uno también el de dragon ball ok no no quedan 6 personas dale así me ayudan a superar mi miedo dale adivinen cuantas personas quedan 6 son los son los más traifas y claro si sobrevivieron a todos mira lo que hay no 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 un no 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 Gente. Ni a dónde. ¡Hay gente! ¡Hay gente! Era un manco. No sé. Un medallón de mi amor. Y alasade, tenía alasade. Te lo hice, debería ser el mejor día. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Dale! ¡Curame! ¡Curame! Pero ¿dónde estás? ¡Acá! ¡Qué gilazo! ¡Qué gilazo! ¡Qué gilazo! ¡Qué gilazo! ¡No! ¡No! Sí, porque me quiero meter un franco así. ¡Curate! Ahora. Ahora. Quedan tres personas y son un trío. Están haciendo trío. ¿Están haciendo banditas? Trío. ¡Curame. ¡Curame. Están haciendoillo. Maxi, ¿qué? Fija. Ahí están los dos cracas. Los dos cracas. Uno de esos creo que es el que me mató. ¡Dali! Me quedó. Me quedó muy bonito. Es que cualquier chaco y puta. Me quedó muy bonito. Me quedó, me quedó.